¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vas a salir de aquí solito de todas formas ¿Por qué estamos aquí? Quiero hablar de tu pequeño invento El biochip que hiciste para Arasaka Vale Pero dejemos una cosa clara antes ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No Eso significa que quieres proponerme algo Si tu jefe paga más que Kang Tao Creo que podemos entenderlos No me has entendido No hay propuesta que valga ¿Entonces qué quieres? Tengo el constructo de Silverhan en mi cabeza Me está volviendo loco, literalmente Y sé que solo va a ir a peor A menos que me lo saque Eso no venía en la publicidad Ni en la letra pequeña Silverhan ¿Constructo? Eso es imposible ¿De dónde has sacado ese biochip? Se lo mangué a Yorinobu Arasaka Un trabajo para un cliente Pero el cliente me dejó tira ¿Y pensaste que el mejor lugar para guardarlo Era tu puñetera cabeza? Bueno, no fue mala idea El constructo me reinició Cuando me dispararon en la crisma Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría Pero nunca me imaginé que sería así La tech de vanguardia de Arasaka Ya está en la calle Tienes que eliminar el biochip de mi sistema No es tan sencillo Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad Te has insertado una versión nueva y experimental del biochip ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único No el engrama de Silverhan La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregramados Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí Este es aún más único Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas Sí, sí, genial Tu tec funciona Ahora quítamela Vaya, vaya Primero tengo que verlo Vale Increíble Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar Joder ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a Fonsi Sí, qué putada Podrías haber sido su conejillo de indias también Dime cómo me lo quito Me temo que tengo malas noticias Tu red neuronal se ha deteriorado por completo Ya no puede funcionar de forma independiente del chip Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora Es darte información sobre una buena clínica en Suecia Te ayudarán en la fase terminal Te paliarán el dolor ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo Puedo verlo Y hablar con él No hablas realmente Pero sí, entiendo lo que quieres decir ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables Al menos para tu antiguo tú Y ya sabes de qué pie cojeaba él Era un fanático, un terrorista, un suicida Venga, no me jodas ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica Al menos Johnny nunca se vendió como tú ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un fan No ¿Pero lo harías? Molaría un montón Johnny Era coña Pero ten cuidado, el traje quiere comerte la cabeza ¿Sabes qué? Ya basta ¿Intentas ganar tiempo? No sé ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo Ah, por fin Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kantao Olvídate de Kantao ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos La documentación completa del proyecto Kantao ofreció una cuantiosa suma por ellos ¿Los llevas encima? Qué remedio, es un puto cero a la izquierda sin ellos V ¿Takemula? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti Si te portas bien, puede que salves el pescuezo Casi he terminado ¿Los planos? Es mejor que nada Si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica Todo tuyo Os dejo algo de intimidad Espero que podamos llegar a un acuerdo Seguro que eso es lo que más te conviene V No olvidaré esto ¿Pero qué? Tengo la cargada ¡Joder! Siéntate cojones Es el biochip No creo que haya roto aguas No será para tanto si estás de cachondeito ¡Joder! Te ha dado un chungo Siéntate y descansa No es plan de estirar la pata con la misión que tenemos Bla, 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 joder, Arasaka Bla, 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 muerte a Mikoshi Pues sí que empiezas a sonar como yo Igual tienes razón Parecemos una pareja de viejos quemados discutiendo Relájate y deja que la confianza aflore un poco No sé cómo voy a acabar Yo solo quería ser una leyenda viva Y ahora siento que estoy vivo de milagro ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos Aún estás a tiempo de petarlo Sí, puede ser ¿Qué sentiste cuando la palmaste? Estaba en la cresta de la ola El fracaso no se me pasó por la cabeza hasta que llegó La muerte es real ahora Ahora la he asimilado ¿Ahora? Pues has tardado medio siglo En Mikoshi estuve No sé Dormido No me cosqué de nada Perdí la noción del tiempo Como si no fluyera Hicieron lo que quisieron conmigo Solo recuerdo Frío Un negro vacío Miedo Miedo O Tal vez Tu muerte Voy entendiendo Por qué odias ese sitio No debería existir De todo el mal que las corpos le han hecho a este mundo Mikoshi se lleva la palma ¿Sabes por qué? Ya te deja la cabeza tocada Sin conciencia Eso díselo a los conejillos de indias de los laboratorios, corpos No, es otra cosa Lo peor es que te cambia la identidad Y ni siquiera sabes que te has convertido en otra persona Las corpos ya han reclamado este mundo Y ahora nos reclaman a nosotros No es por nada Pero tú me estás haciendo lo mismo que Arasaka en Mikoshi Lo sé Y por eso quiero enmendarlo Venga, volvamos al tajo De acuerdo Venga, volvamos al tajo Venga, volvamos al tajo ¡Puta madre, mucha gente! ¡En el baño! La pib se suicida para demostrarte su eterna gratitud. ¡Cállate ya! Solo salí una hora. Hay que hacer algo con ella. No quiero problemas. Llamaré a la policía. ¿La puedes traer a la cama? Como si eso fuera a cambiar algo. Sí, quiero informar de una muerte accidental. No. No. No peligro inminente. No. Suicidio. No. 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 Trauma Team no la declaró muerta. Si hubiera tenido cobertura médica no estaríamos hablando. Si no quieren mover el trasero, ¿entonces qué les parece si voy a la estación y la vuelo en pedazos? ¿Ahora quieren venir a arrestarme, cabrones? ¡Bien! Me importa una pinche mierda que me reporten. No. 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 ¿Han oído los gritos hasta en el infierno? Le voy a poner algo para que se vea más como una persona que como un cuerpo. ¿Puedes esperar afuera? Cierra la puerta, Hugo. Por favor. ¿Tienes un churro? No sabía que fumarás. Lo dejé hace años. Pero necesito algo más que aire en los pulmones. Porfa, no más uno. Vale, toma. Esta era su cigarrera. ¿Te la quieres quedar? No. Se ve que te gusta. Quédatela. Y la verdad me alegra que la tengas tú. Carajo, Abby. La defraudé. Pensé que si le daba espacio, algo de tiempo volvería a ser la misma. Yudi, sé fuerte. No dejes que esto te hunda. ¿Sabes qué? Mejor no digamos nada por un rato, ¿ok? No podía pensar en nada más que en su estado. Su teca estaba limpia. El lector de muñeca funcionaba bien, no estaba dañado. Así que tenía que ser un trauma psicológico. Pero investigué un poco más en sus virtus y encontré al leñador. Él la tenía. Podía hacerle lo que se le diera la gana. Y lo que le hizo. Cuando se aburrió, la botó al carajo. Me cargué al leñador. No era el plan. Es lo que tocó hacer. Pero me alegro. Yo también. Ni te imaginas. Aunque no es suficiente. Hay muchos más como él. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Cómo qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, Ube. Lo siento. Pero ahorita quiero estar sola. Te prometo que te llamo. Si surge algo, llámame Pororo. Mi ropa y el frio, la patina. Más saltos. No voy a llamar. Te perdimos. Vejo a llamar. Eh, 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 eh. En la discoteca. Zacar de las paletas. Y te toca abajo. Mi nombre es de galleta. Tú eres una diabla. Yo soy un poeta. Una bebecita de los pies. Arranca la cabeza. Y el rompe, son pétal. Están dandole. Fíjate el novio pa mi ponca valió. ¡Me cago en todo! V, la información de Okadasa es muy valiosa. También he averiguado algo por mis propios medios. Tenemos que verlos. ¿Dónde? ¿En un compactador de basura? ¿Una estación abandonada de la Encart? En la parte sur de Japantown hay un mercado callejero. Está en una pasadera sobre la calle principal. Usa los asesores. Es fácil perderse. Voy a cambiar para allá. No me hagas esperar. ¡Sí, hijo de puta! Johnny, ¿has visto lo que ha pasado? Esto me huele mal. No me digas. No me refiero al choque, sino a la huida. ¿El chofer más educado de la ciudad se le aspira del lugar de un accidente? No me refiero al choque. ¡Sí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! No me refiero al choque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podría pronunciar con claridad su número de incidentes? ¡No les des nada! ¡Así es como te encuentran bien! ¡Las corto, hombre! Eh... 77-1111-01096 Informe de incidente confirmado El 96 al final significó objetivo del gobierno Se ha determinado su identidad Señor Hans Jonas, ¿qué frase describiría mejor su experiencia En el incidente número 77-1111-01096? Estoy un poco jodido por los daños a mi coche Pero prefiero hablar con el de la main de verdad si es posible V, disculpe si el recepcionista lo ha molestado Estoy muy preocupado con la crisis que estamos teniendo Y no puedo hacerme cargo de todo Me he tomado la libertad de transferirle a su cuenta Una indemnización por los daños causados Trato de favor Va ¿Le importa que hablemos en otro sitio? No ¿En serio? Claro, hablemos En ese caso, siga al dron Soy consciente de que la atención al cliente no está siendo satisfactoria Quizá una visita guiada le sirva de compensación Este pasillo conecta al taller con la oficina La sala de control Es un honor recibir su visita Y bastante sorprendente ¿Para qué son todas estas luces? De eso quería hablar con usted Una luz verde indica un vehículo con el que estoy en contacto Como puede comprobar, no es el caso de algunos de ellos Esos son las luces rojas ¿Los drones no pueden encargarse? Me temo que esta vez es necesaria la intervención humana Sé que usted ofrece servicios diversos y actúa con gran discreción Así que agradecería su ayuda para recuperar mis vehículos desaparecidos Sí, claro Buscaré tus bugas perdidos Me da una gran alegría Le enviaré las coordenadas de sus últimas ubicaciones conocidas Solo desactívelos Yo reiniciaré el sistema Restableceré el enlace Y recuperaré el control Veré qué puedo hacer Los vehículos de la main gozan de una seguridad excepcional Asegúrese de disponer de un escáner con función de desencriptado El dispositivo de la main gozan 89.3 Radio wechselstrom The voice of the machine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Noticias N54. Soy Kimia Jordan y estas las últimas noticias internacionales. El hundimiento de la mina de uranio Lunarinskaya, sucedido a las afueras de Novosibirsk, en el sur de Siberia, ha tenido un final satisfactorio. Como recordarán, 35 mineros quedaron atrapados a una enorme profundidad tras un terremoto de gran magnitud. Pero gracias a sus implantes de hibernación Suslick II, los mineros fueron capaces de sobrevivir sin poder disponer de comida ni agua durante dos años. Por suerte, después de su rescate y de un breve descanso para su evaluación técnica, los mineros pudieron volver al trabajo de inmediato. No lo entiendo. Es que Arrasaka no tiene gente suficiente para esto. Mire a su alrededor, señor. La ciudad está que arde. No me gusta interrumpir. Ah, justo a tiempo. Goro, me alegro de verte. Y yo de verte a ti, Rubén. He conseguido información por mi cuenta. ¿Sabes quién quería honrar a Arrasaka-sama con Ergesville? Su asesino. La ironía me pone enfermo. ¿Qué gana, Yorinobu, con esto? Porque no creo que le importen mucho las tradiciones. Es cierto. Una cosa es el legado japonés. Pero Yorinobu quiere una demostración de poder. Las carrozas serán muy bonitas, pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos. ¿Qué mensaje? Estoy aquí, hijos de puta. Andaos con ojo. No le van las sutilezas, ¿eh? Sigo sin ver qué sacamos con todo eso. Tengo una idea. Mira hacia el cielo. Las carrozas Dashi pasarán justo por aquí. Si pudiera subir a la carroza de Hanako-sama, podría hablar con ella en privado. ¿Subir? ¿Cómo? De un salto. Claro. No hay tiempo que perder. ¿Y cómo conseguirás esa hazaña? Mientras estabas ocupado con tus asuntos turbios, he averiguado cosas sobre las carrozas. Las guardan todas en el mismo sitio, el polígono industrial Arasaka. Es allí donde las preparan. Solo tenemos que curarnos en el complejo. Encontrar la carroza correcta. Inyectarle un virus. Así podrás desactivar los sistemas de seguridad antes de que Yorinobu entre. Hay miles de maneras de hacer esto. Necesitaré... Ya sé lo que necesitas. Está arreglado. Tengo un pincho infectado. No es barato. Pero el vendedor me garantizó que funcionaría. ¿De dónde has sacado el pincho? De otro lado del canal. ¿De Kabuki? Pues quizás lleve un soft medio apañado. Si no, tengo un par de ases en la manga. Es bueno saberlo. Sigamos adelante. Tomar el control de la carroza es una parte. Pero no todo. Me pura ocupar la seguridad. Sobre todo los flancotiradores. Seré un plato. Pero puede que tenga una zona. O casi no hay una zona. Bueno, vamos. Si accedemos a ellas, veremos dónde están exactamente los tiradores. Puedes ir a hablar de ellos mientras avanzan. ¡Atácte! ¡Cruz! Parece un buen plan. ¿Aceptas como si nada? Hay un riesgo considerable. Sí, bueno. Ya estoy bastante acostumbrado. Y ahora, hacemos una prueba. Hay que ver si funciona el pincho. La sala de control de cámaras está ahí. Tienes que acceder e infectar la red. Eso es lo mismo. Ajá. ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo. Te guardaré las espaldas. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Ha colado! ¿Y bien? Hecho. El sistema es nuestro. El pincho funciona. Bien, la parte fácil está hecha. Entrar en el polígono industrial de Arasaka no será un camino de rosas. Pero antes de hablar de eso... Se calcula que la inversión en esta importante arteria se acercará a los 20 millones de euro dólares, dando prioridad a la eficiencia y a las barreras antinómalas. Y con esto terminamos la... Siéntate. Llevo sin comer desde ayer. Un mero mejor del menú. Hoy le recomendaría el yakitori. Cualquier cosa que no sea locar. Hasta mañana. Me ordenen las tripas al decir esto, pero puede que este gilipollas de SACA nos venga bien. Es un perro bien entrenado. Solo necesita órdenes. Y cuando ya no sirva para nada, nos lo cargamos. Los enemigos del destino se apuntan a disputas en reclames. Los ataques a personas en la filiación no es súper normal. Sin embargo, como medida de precaución, una policía de Lake City ha elevado el nivel de amenaza a dos. Y posee partes de vida en las carreteras secundarias. Seguiremos informándonos a medida que se desarrolle la situación. Ya lo decidiremos cuando toque. Menos mal que estamos de acuerdo. Nunca se sabe qué piensa un perro. Puede que lo mismo. ¿Qué es esto? Ya, Vitorio. Vale. He trazado el plan. Uno. Entramos en el polígono industrial a la SACA. Uno y medio. Hackeamos la carroza de Hana Kusama. Dos. Durante el desfile, con mi ayuda, eliminas a los francotiradores. Tres. Me subo a la carroza. Cuatro. Convenzo a Hana Kusama de la verdad. Oda nos liquida y semea en nuestros canáveres. Estarás siempre a menos de un metro de Hanako. Oda no se atreverá a levantar la mano contra mí. ¿Y qué pasa conmigo? No se atreverá a levantar la mano contra mí. Eso es otro tema. Te aconsejo que no te acerques a él. ¿Qué pasa conmigo? No se atreverá a levantar la mano contra mí. No se atreverá a levantar la mano contra mí. No se atreverá. ¡Ah! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Qué pasa conmigo! ¿Querías más gordas que robarle a la saca? Más gordas que esa, no. Ahí puse el listón muy alto. Ahora, sepáremonos. Haré un reconocimiento. ¿Pero qué haces? No le sueltes la correa. Como lo dejes solo, se pondrá a hacer lo más honorable. Te acompaño. Eres un forastero en tierra extraña. Cierto. Y tú, con tus manos. Y tus habilidades de ladrón. De acuerdo. Haremos esto juntos. En definitiva, es defender el bienestar de mi familia. ¡Tú! ¡Más alto! ¡Más alto! He decidido duplicar el número de... De nuevo. El mismo. La presidenta Myers lo ha calificado como una infracción del acuerdo de Arby. Una provocación hacia el nuevo de Estados Unidos. Y el único que se lo entregaron. Dígame entonces, ¿cómo calificamos el asesinato de mi padre? ¿No fue esa provocación? ¿No fue eso? Arasaka. Un empeño hecho para durar. Antes de que Orinogu lo quemara desde dentro. Saburo, todo esto empezó con él. Las facciones. Las luchas de poder. Todo eso. ¡Sah! ¿Por qué toleraba a Saburo todo esto? No me lo explico. Podría haber atado en corto a su hijo. Arasaka-sama era fuerte y disciplinado. El hombre más fuerte que he conocido. Y sin embargo, en un momento crucial, mostró debilidad. Por Yorinogu. Por su hija. Cuando Yorinogu reunió a sus abuesos y declaró la guerra a su propia familia. Arasaka-sama pudo abrastrarlo con una sola palabra. Pero no lo hizo. Porque no quería que su hija sufriera. Cuando Yorinogu volvió con el rabo entre las piernas, ella convenció a su padre de que le diera otra oportunidad. ¿Lo entiendes? Hanako-sama salvó a Yorinogu de las consecuencias de sus actos. Diría que eso va a cambiar. Siempre que Hanako se crea nuestra versión de los hechos. También podría entrar en juego su conciencia. Si es que la tiene. Antes debemos llegar hasta ella. ¿Vienes conmigo? Claro, ¿por qué no? Vámonos de aquí. Espero que les haya gustado. Vuelvan cuando quieran. Serín y plástico. Probaré desde aquí. Esta vieja mira debería servir de arco. ¿Empezamos? Vamos allá. Una pasarela, pero vigilada. La usaremos para entrar, si no hay alternativa. Una antena. El centro de seguridad estará en ese edificio. Torretas camufladas junto a la entrada. El último recurso. No quiero morir ahí. Llegan camiones continuamente. ¿Secuestramos uno? No está mal. Tuberías. ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar. Veo el sistema de comunicaciones. A tope de guardias. Puedo usar las comms como distracción. Creo que lo he revisado todo. Tenemos lo que buscábamos. Bueno, ¿vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste antes de entrar al compequiplaza? Quiero asegurarme de que no se nos pasa nada. Deberíamos observar. Si no crees nada fuera de lo normal, entonces sí, vamos al lío. Me parece bien. Vamos a ponernos cómodos. ¿V? ¿Qué? No te muevas. ¿Lo ves? El gato. ¿Qué gato más chulo? Creía que no quedaba ninguno en la ciudad. Es el primer animal que veo en Night City. Aparte de las cucarachas. Claro. Primero fueron los pájaros, luego los perros. Los gatos aguantaron más. Tal vez sea un... Paqueneko. Relaja, solo es un gato. Tal vez sí, tal vez no. Mi abuela se sabía muchas historias. Sobre kitsunes, capas y también paquenekos. Por cierto, ¿dónde te criaste? Soy de un barrio marginal de Chiba Unce. Una vez, desesperado por salir de allí, yo... Los malos recuerdos los borra el tiempo. Solo añoro los tiempos de la infancia. ¿Cómo es lo de criarte en Chiba Unce? Recuerda el hedor químico del canal, donde los chicos lavábamos las cabezas. Los transportes corporativos a veces pasaban por nuestro barrio. Ahora se acercionaban niños, pero no solo los limpios. ¿Para qué necesitaban niños? Como soldados corporativos. Cuando me eligieron, sentí que me había tocado la lotería. En el ejército me dieron todo lo que me faltaba. Disciplina, comidas calientes... Y cuando demostré mis dotes... Una educación. Y a cambio, solo tenías que cargarte a los enemigos de Saburo. Percibo que me juzgas. Pero no tienes derecho a hacerlo. A diferencia de tu amigo Wels y de ti, no fui arrogante. No escogí el camino fácil. No te estaba juzgando. Falso. Te opones a las corporaciones. A su orden. A su mundo. De forma absurda. Sin ofrecer ninguna alternativa respetable. Mira a tu alrededor. Señor, aquí está tu puto mundo corporativo en toda su gloria. Me muestras calles sofias, como si no existiera otro mundo. Como si otra cosa no fuera posible. Y los millones que trabajan para Arasaka y gozan de esta vida enseguida... Y los marginados de Chiba 11. Ahí están, malviviendo entre la inmundicia. Las corpos también deciden eso. No podemos solucionarlo todo a la vez. No podemos solucionarlo todo a la vez. No quiero discutir más. Vamos a dejarlo. A veces, me gustaría hacerme nómada. Dejar este mundo. Olvidarme de todo. Nunca es tarde para cambiar. ¿Cómo es ese dicho vuestro? Buro viejo no aprende camino. ¿Sabes qué creó? ¿Qué crees? Aquel día en el Conpeki, ambos perdimos a alguien importante. Y no estamos en paz. Así que... Buscamos el conflicto. La discusión. No vayas de listo. No sabes lo que siento. Hay algo que deberías saber. Es sobre el señor Wers. ¿Sobre Jack? ¿Qué pasa? ¿Cuándo salió en tu busca? Otros fueron a buscar a Wers. Se llevaron su cuervo. No me jodas. ¿Y eso para qué? Su madre no pudo despedirse de él como Dios manda. Arasaka tiene un método para obtener información de los cadáveres. ¿De qué estás hablando? No me pidas detalles. Entiendo más bien poco. Sé que usan el programa homicida para hacerlo. Pueden sacar un engrama del cuerpo de Qwers. Dañado. Incompleto. Pero un engrama... Hijos de puta, cabrones. ¿Dónde guardan la conciencia de Jacky? Eso no lo sé. ¿Por qué no me lo has contado hasta ahora? No sabía si podía confiar en ti. La situación ha cambiado. El Bakeneko se ha hartado de nosotros, parece. Ya encontrarás camino. Como todos nosotros. Creo que ya es hora de hacer algo. Joder. No tienes tan mal respecto. No tienes tan mal respecto. No tienes tan mal respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tardaré en entrar en su sistema. Gracias. ¿Qué ha sido esto? Gracias. 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 Ya podemos hacer lo que queramos con la carroza. Puedes llevarla a Tokio, si te apetece. Ajá. Puede que lo haga. Buen trabajo. Ahora, me toca a mí. ¿Lo ves? Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. Joder, ¿ha colado? Muy bien hecho, V. Vale. ¿Ahora qué? Ahora, nos retiramos a las sombras y nos armamos de paciencia. Te llamaré antes del desfile. . Hasta entonces, procura competirte en más problemas. Como si no tuviera ya bastantes. ¡Gracias! ¡Gracias!